Si te dicen que yo me estoy corando es la verdad Y la cura que yo me estoy buscando es realidad Aunque me salga tan claro, algo tiene que me apaga Es mejor que tu mentira y me llena más de ir Diariamente yo me cuyo, de lo duro que te vivo sin ti Diariamente yo me cuyo, de lo duro que me aviste a veces la desesperación Cuando le falta la cura a mi desesperación Si te dicen que yo me estoy corando es la verdad Es elegante y vivo fantasía Sangana Es una cura también Y mi privada alegría Vale más que tu mentira Yo me llenaba de ira y amada más Amargura, señores, cabezas, velas La cura resulta más mala que la enfermedad Amargura, señores, cabezas, velas La cura resulta más mala que la enfermedad Amargura, señores, cabezas, velas La cura resulta más mala que la enfermedad Ay, es una cura tan mía y mi privada alegría Vale más que a tu mentira que me llenaba de ira y nada más Amargura, señores, cabezas, velas La cura resulta más mala que la enfermedad Aunque me salga tan clara, algo tiene que me amparar Pero de esta enfermedad Y mira, mamacita, yo me voy a curar Amargura, señores, cabezas, velas La cura resulta más mala que la enfermedad Oye, la cura, oye, la cura, oye, la cura Mamacita, oye, la cura Y que resulta más mala que la enfermedad Pero mamita, yo me voy a curar Amargura, señores, que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Oiga, cariño, de ese amor que yo te tuve Ahora no siento más nada Oiga, mamacita, ya yo me curé Oiga, que de ti yo me cansé Amargura, señores, que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Zumba, que te zumba Bueno, vamos a ver Bueno, con más potencia Con el sonido que tenía herida No te lo niego, mamita Ya te digo la verdad Que para mí no fue fácil Mira con tu agua el dolor me mata Amargura, señores, que a veces me da Que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Cuando yo estaba contigo Era puerto y bofeta Y ahora que estoy solito Me has despatado de mamá Amargura, señores, que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Que a veces me da Pero querida, pero cura, cura, cura La cura la tengo yo Aunque me abiertas a veces La cara me mueve Amargura, señores, que a veces me da Que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Bueno, en este caso Vamos a hacer que no Hay, que suena ¿Qué?, ¿sí? ¿Qué? Hay, que suena Que suena Oye, que suena Oye, que suena Que suena Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya yo me curé, oiga que cariño, de ese amor que yo te tuve Oiga mamá, yo me cansé, amargura, si tú verás Ya yo tengo, ya yo tengo, ya yo tengo vida, cariño Oiga mamita lo que yo estaba buscando, amargura, si tú lo verás Oiga lo conseguí, por eso, y qué pena me da Oiga mamacita, y cada vez que te miras, que risa me da Señora, esta vez es me da Y que se fue Oiga mamacita, y cada vez que me da Yo lo dije, mi amor, ya no hay brengue, te dejé y te marché Y sigo, ayú, alé Oiga yo me curé Oiga yo me curé Y que de ti me canse, cúrame, oiga a ti recuerda, cúrame Cuando yo te decía, cúrame, que yo te quería, cúrame Así de cuando tú no me creías, cúrame Con mi mamita Lee, cúrate, cúrame, con mi mamita Lee, cúrate, cúrame Te lo digo, hoy te escucho, oye mujer, cúrame Ahora me siento tan contento, cúrame Con el amor ya la tengo, cúrame No necesito nada, cúrame De ti, nada mi amorcito, cúrame Recuerda cuando te decía, cúrame Que yo te quería, cúrame Oiga más y me falto, cúrame Oiga, tú no me creías, cúrame Ahora te encuentres perdida, cúrame Ya es tarde, vida mía, cúrame No me vayas a buscar, porque con Dios no quiero más, mamita Cúrame 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 Cúrame